Happy birthday to you And may all your dreams come to you Qué hermoso es levantarse, abrir los ojitos y ver de que tu esposo te tiene ya el regalito para el día de tu cumpleaños Gracias mi amor por siempre ser tan detallista, no solamente en los cumpleaños ni en Prisma Siempre has tenido muchos detalles conmigo Demasiado, demasiado mi vida Muchas gracias por acordarte de mi cumpleaños Que Diosito nos den muchos años más de vida para estar junto a ti, amarte y adorarte Y que este amor siga y siga creciendo mi amor Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias I will sing happy birthday to you And may all your dreams come to you Happy, happy birthday Oh, this is your birthday song Happy birthday to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!